hola amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de tecno pc sistemas de ecuador este vídeo realmente es bastante básico y está muy enfocado únicamente a solucionar dos errores que se dan en el ecua karaoke y programas similares o modificados relacionados al mencionado cabe aclarar que en mi caso tenemos nosotros obviamente como debería ser el certificado de autenticidad de nuestro ecuacaraoke tenemos por acá no les puedo mostrar el código pero ahí se puede apreciar que es el documento original de ecuacaraoke con todos los contactos y todo lo que refiere al programa legal original tenemos acá obviamente el instructivo también y por qué no tener los medios de instalación originales de esta aplicación ahora yo sé yo tengo aquí todo todo legal todos nuestros registros por ahí está mi factura y es más en el cara o que viene así en el calor que original viene el producto de esta forma así como lo ven lo tengo de forma legal lo tengo de forma original y como les comenté en algunas publicaciones este a mí me gusta bueno me gusta tener los productos originales y si no es que quiera alabarme ni tampoco hacer de menos a nadie pero ahorrando si se puede comprar un producto original al menos cuando te gusta y en mi caso pues no podía hacer la excepción pues tenía que comprarme también el ecuacaraoke si ya lo tengo varios años y cada año compro legalmente las actualizaciones que van saliendo y soy muy feliz porque tiene soporte tiene garantía funciona bien ahora el programa que voy a usar a continuación es una versión no oficial con la intención de no mostrar mi activación pues no quiero que mi activación esté a vista de todo el mundo pero el funcionamiento y la configuración para evitar para solucionar dos errores que suelen darse al principio en el cara o que pues quiero ahí se me fue la idea bueno quiero presentarles la solución punto así que bueno amigos vamos a ver el vídeo tomen nota y espero que de alguna forma pueda ayudar a solucionar el famoso fondo negro porque titila la pantalla y no suena el cara o que de acuerdo vamos a ver cómo es del asunto tomen nota y al final si te aburres de tener el cara o que pirata pues te invito a que compres el producto original así es puedes comprarlo con nosotros el producto original y también puedes comprarlo en el fabricante abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el link oficial del fabricante para que lo compres vamos a ver el vídeo de cómo reparar o configurar correctamente el cara o que antes de utilizarlo vamos a ver hoy estoy bueno con el deseo de resolver una duda de el cara o que que muchos de ustedes tienen tanto la versión original como la versión no original y la versión modificada y demás de acuerdo para cualquiera de los cara o que es que ustedes tengan este bueno ya lo van a ver si ustedes coincide con el mismo o es muy parecido a este pues el proceso de configuración viene a ser prácticamente el mismo en este caso voy a ejecutar el cara o que muchos le conocen como eco a cara o que y otros le conocen como cara o que mod que los tres de la final vienen a ser relativamente lo mismo lo ejecutamos y vamos a ver esta pantalla no cierto o algo muy parecido a esto le damos en continuar y el primer error que suele presentarse es que se quede en negro y empieza a titilar absolutamente todo vamos a ver un ejemplo veamos si es que empieza a titilar me la pantalla si ven el mouse que está titilando se dan cuenta bueno ojalá pudiera mostrarles acá ven como titila toda la pantalla porque titila todo esto porque tenemos un fondo negro en el karaoke porque no funciona correctamente es muy simple y muy básico esta solución dependiendo de cómo sea el panel de configuración de tu programa o aplicación karaoke te vas a vídeos vídeos de fondo buscar o seleccionar los vídeos te vas a la carpeta donde tengas los vídeos de fondo en este caso la carpeta se llama fondo pero puede estar con el nombre que a ti se te antoje y dentro de esa carpeta puedes poner algunos documentales o vídeos o cualquier cosa que quieras que aparezcan en el fondo en lugar de este oscuro aspecto así que bueno selecciono yo en este caso cuatro temas le doy clic en abrir ahora vamos a guardar esto vídeos guardados con éxito si ven que sigue titilando ahora vamos a darle clic en aceptar y ha dejado de titilar me absolutamente todo miren la pantalla ahora ya no titila nada está funcionando y se encuentra listo para trabajar si es que tu karaoke tiene vídeos de artistas o de las canciones que están aquí adentro pues tendrás que seleccionar vídeo canción y la carpeta o la ruta de la carpeta donde se encuentren todos los vídeos de los artistas que tienes en tu carpeta así de básico rápido y simple mis queridos amigos ahora vamos a cerrar esto vamos a salir de este karaoke y solucionado el primer error del pantallazo negro o el fondo negro y de la pantalla que titila el segundo error que suele presentarse en el karaoke hueco a karaoke o karaoke mod o el nombre que tenga y la modificación que tenga tu programa es que en muchas de las ocasiones claro el usuario o ustedes se emocionan vamos a ejecutar lo de plano de lleno pues ejecuta el programa escuchamos del sonidito inicial de fondo le damos clic en continuar y ponemos una canción pero la canción no se escucha de acuerdo bueno yo voy a poner una canción pero no voy a hacerles escuchar obviamente temas de copyright y no queremos que el autor nos nos haga el reclamo pero le vamos a dar clic en play unos segundos entonces le damos play y resulta que el vídeo no se repudió la canción que queremos cantar no se reprodujo y se cerró ok que está sucediendo no es un error del karaoke no te preocupes tampoco es mala fe de quien te lo proporcionó simplemente es falta de complementos para ello cerramos esto cerramos el karaoke a mí me ha pasado que me contactan algunos amigos me dicen oye mira me conseguí este karaoke en algún sitio o me lo compré en la calle o lo que sea o me lo compré el autor original o como quieran que sea y no funciona y no les suena el audio y yo lo único que pregunto es instalaste los complementos iniciales y me dicen no yo solamente llegué y lo abrí la carpeta le dije ejecutar y no sirve esa porquería le digo ok yo creo que no sirve esa porquería sino que creo que no instalaste bien las cosas iniciales para ello deben instalar primero si quieren las fuentes de textuales del karaoke caso contrario podrán seleccionar las del sistema operativo para su preferencia segundo los paquetes de códex de audio si me escucharon esa parte no cierto códex de audio ya que sin estos códex de audio windows no va a poder reconocer el formato que está reproduciendo esta aplicación y por ende simplemente el karaoke no va a sonar no te va a dar música y se va a cerrar pues no tienes estos códex que son necesarios e importantes y tercero para windows 7 8 y 10 normalmente ya no es necesario instalar los paquetes de frameworks pues en windows 7 ya vienen activados o vienen instalados pero de ser necesario simplemente te vas en el caso de windows 7 al panel de control programas y características activar características se abrirá esta otra pestaña pestaña ventana y en esta ventana marcas así como vemos en este momento en el caso de que tengas problemas para instalarlo de esta forma con el propio framework que trae por defecto windows simplemente ejecuta el framework que está aquí en 3.5 y el 4.0 solo en caso de que lo necesites eso es todo eso son esas son las dos soluciones para los dos errores mencionados del karaoke el fondo negro y no reproduce el audio con esto quiero dejar para ustedes esas respuestas y dejaré en la descripción de este video este paquete llamado instalar primero que podrán utilizarlo y si no este programa no lo tengo disponible para descarga ni tampoco para la venta puedes buscarlo en internet hay muchas opciones me parece que en la página de wii black corp también está disponible y hay cientos de servidores en muchos sitios para que lo descargues si no puedes comprar el karaoke original obviamente y utilizar estos complementos para que funcionen correctamente no te olvides configura lo siempre la primera vez antes de utilizarlo y algo muy importante asegúrate de que tu sistema operativo tenga absolutamente todos los controladores tanto el de pantalla como el de sonido aquí para ejecutar el karaoke en este caso no requiere internet da igual en otros si requiere el internet y en otros pues hay que meter un hack un patch un puente de red etcétera y tanta vaina pero bueno el que tú tengas haz la configuración que te acabo de mencionar y no vas a tener problemas un abrazo y hasta la próxima nos vemos chau chau